Esta belleza Ya no hay nada que explicarte Ya lo ves Es la hora de marcharte Anda ve Y encuentra tu camino Ve y enfrenta tu destino Anda ve Anda ve Quiero que no vuelvas Corazón de pie Hoy que tú has decidido partir Ya ni te acuerdas de mí Quiero que no vuelvas Corazón de piedra Yo ya no quiero tu amor junto a mí Solo me has hecho infeliz Y esto es Elegancia Somos Santa María Music Santa María Music Anda ve Y encuentra tu camino Ve y enfrenta tu destino Anda ve Anda ve Anda ve Quiero que no vuelvas Corazón de piedra Hoy que tú has decidido partir Ya ni te acuerdas de mí Quiero que no vuelvas Corazón de piedra Corazón de piedra Yo ya no quiero tu amor junto a mí Solo me has hecho infeliz Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra